La Asociación de Productores Orgánicos sostuvo una reunión este fin de semana en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La intención del gremio era analizar los resultados en los proyectos efectuados durante el 2015 y definir los lineamientos del presente año y de los próximos dos años. Los dirigentes de este grupo tienen claro que el productor orgánico enfrenta grandes desafíos en el país, pero que se debe valorar sus trabajos por el simple hecho de que producen salud a la ciudadanía con sus productos. El que se mete a azos orgánicos es porque realmente lo siente. Esto no es simplemente sembrar limpio y saludable. Esto es un tipo de vida que nosotros queremos inculcarle a la gente. Es una forma de vida que ya la vivieron nuestros antepasados y estamos nosotros volviendo otra vez a lo que ellos hicieron. Y en agricultura normal decimos que vamos otra vez al cerco. Eso es lo que buscamos, que las fincas tengan la mayor parte de productos que consumen y que sean de muy buena calidad y eso va en beneficio tanto de la naturaleza como de la salud y en beneficio de, digamos en este caso de la caja del seguro social que tiene que gastar tantos millones de colones curando cáncer, curando enfermedades que bien se pueden prevenir comiendo sano. En la reunión participaron cerca de 30 productores. El encuentro sirvió para conversar acerca de los desafíos del grupo en el país, así como conocer el informe de una agrupación que se encarga de llevar los controles en las fincas y brindar la ayuda a los pequeños productores. Se está dando un informe de los objetivos hasta donde se han cumplido y todos realmente quedamos muy satisfechos porque hay ocho personas de nuestra organización. Yo estoy dentro de esas ocho que estamos por tres meses consecutivos todos los días de ocho de la mañana a cinco de la tarde en la Chinchilla en Cartago que es a nivel de Centroamérica una institución que es el Centro Nacional de Agricultura Orgánica que a nivel centroamericano pues está entre los primeros lugares y estamos preparándonos para venir a preparar y compartir con los demás afiliados pero también ellos van a tener la oportunidad de compartir los conocimientos en todas las reuniones que hagamos y en las visitas a las fincas vamos a estar compartiendo e intercambiando los conocimientos. Justamente el 2015 dejó buenos resultados en cuanto a la integración de los productores en la asociación. Para este año la meta se centrará en la capacitación al personal. Para este programa de capacitación se cuenta con dos millones de colones y cerca de siete mil dólares. Precisamente estamos evaluando hoy qué pasó en el 2015. El objetivo del 2015 fue integrar al grupo y gracias a Dios pues yo creo que lo hemos logrado bastante bien y el 2016 lo que vamos es por el área de capacitación y ya tenemos dos programas uno con el MAC y otro con MAOCO que es el Movimiento Nacional de Agricultura Orgánica y que está manejando vamos a tener un presupuesto de siete mil quinientos dólares que lo vamos a dedicar exclusivamente a la capacitación y acompañamiento de los 22 productores que entran en transición en el año 2015 y 2016. Entonces más dos millones de colones que por parte del MAC, del Movimiento Nacional de Agricultura Orgánica. Entonces tenemos una suma de dinero de siete mil dólares más dos millones de colones que son dedicados exclusivamente al programa de capacitación que es el objetivo general y el objetivo principal del 2016. El plan de la asociación comprende una estrategia integral durante los próximos dos años a fin de generar una industria competitiva.